Hay un sentimiento que no se puede parar Una generación que grita y quien podrá negar Un chico suburbano que está harto de creer Una generación que está harto de creer No sé quién No queremos que nos mientan más No queremos que nos manden más Necesito que hay cosas que no siguen Y del futuro que no existe Es tan rana que por un paso no puedes hablar Yo no tengo peso pero sirvo a tratar igual Los tiempos pasan rápido y hay un monitor Están dando el movimiento que nos llevamos el corazón No queremos que nos mientan más No queremos que nos manden 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 más Alarma en los sentidos, un disparo del corazón 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 Vas a dejar que yo me acerque a vos, que yo me acerque a vos Mi mente se fisura no la puedo frenar, te veo entera gente tratando de escapar Al cielo, tratando de escapar al cielo Al cielo, tratando de escapar al cielo Alarma en los sentidos, un disparo del corazón 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 Atrapador Atrapador sin control Atrapador Atrapador sin control Atrapador 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 No, no, amándote entre detonadores Y cuando la piedra vuela Las casas de tirada me mando No, no, amándote entre detonadores No puedo decir un áfato de estrellos en tus ojos Yo quiero estar tan loco y seguir atado a este destino Y no espero que encuentres motivación Hago equilibrio en el filo de una navaja Siempre ser así, partiendo de nuevo de cero Hasta un extremo de satisfacción Un signo de preguntas en futuro Y un motor tu corazón Nadie lo carga con su pecho, sin excepción Nadie lo carga con su pecho, sin excepción No puedo verte así, un opaco destello en tus ojos Yo quiero estar tan loco y seguir atando este destino Y no esperar que encuentres motivación Un signo de preguntas en futuro Y un motor tu corazón Nadie lo carga con su pecho, sin excepción 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 Una gota de luz en mi alma Un laberinto y muchas puertas Que en las mentes aún se encuentran cerradas Como cientos en la noche, no, no Con miedo a escuchar los gritos en la calle Entonces nunca nos irá viendo, no El mundo gira tan loco al revés Un amor, un disparo en la noche La luz de un semáforo, un rojo piquet No me ponemos a que se que ni el verde El mundo gira tan loco al revés Un amor, un disparo en la noche La luz de un semáforo, un rojo piquet No me ponemos a que se que ni el verde No me ponemos a que se que ni el verde Ciego, 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 ciego en la noche 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 Ciego, ciego en la noche Ciego, 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 ciego en la noche Ciego, ciego, ciego en la noche Escucha a los galinetas de rindir para el mar Escucha a los mandores de volar aquí ¿Cuánto hay que esperar aquí? Escucha a los galinetas de rind understand West bigger es Mrés Nocturna, espía nocturna, en la mira de un demonio, un diamante lanza de luz, solo son palabras pero si el freno de voz. Cada movimiento es latido que cae atravesándote, escupes tu veneno a cortas las distancias entre vos y yo. Espía nocturna, espía nocturna, espía nocturna. Dos edificios, un prismático, en la calle hay dos curtiendo arriba, mi lente sigue con vos. Tu cuerpo un papel, mi lengua, un pincel, una sola transpiración. Un infierno entre tus piernas, olor a seducción. Espía nocturna. Espía nocturna. Espía nocturna. Espía nocturna. Espía nocturna. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!